Esto va a parar todos los Choros cuando lo agarren a Zeta Más de que paguen porque si no lo van a romper todos en el nombre del Diablo Y yo cuando lo agarre Manga Choros lo voy a matar El cielo, el centro, el diablo, motiva a sus palestras Es para la recta de corazón, el chiste que tú Tenés un plomar de libertad, la tierra es mi fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, man! ¡Juices! ¡A slay! ¡Oh, vay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ivy, head to Ryan's office and kill the son of a bitch.